¿Está bien? Roberto Ramón Acevedo Quevedo Por la condena Pedro Efraín Alegre Sassiain Por la condena Gregorio Areco Ruiz Díaz Por la condena Rogelio Benítez Vargas Por la condena Víctor Bernal Garay Por la condena José Manuel Bóveda Mel Garejo Por la condena Carlos Roger Caballero Fiorio Por la condena Mario Cano Llegros Por la condena Enzo Cardoso Por la condena Miguel Carrizosa Galeano Por la condena Jorge Antonio Céspedes Por la condena Herminio Chena Valdés Por la condena Oscar Denis Sánchez Por la condena Marcelo Duarte Manzoni Por la condena Por la condena Que no tiene piénica esa Siga llamando a la lista Doctor Arce Orlando Fiorotto Sánchez Por la condena Blanca Fonseca Legal Ausente Julio César Franco Gómez Por la condena Juan Carlos Galaverna del Valle Por la condena Zulma Gómez Cáceres Por la condena Ramón Gómez Belangieri Por la condena Oscar González Daer Condena Miguel Ángel González Erico Por la condena Enrique González Quintana Por la condena Iris Rocío González Recalde Por la condena Marcial González Aftram Por la condena Alberto Grillón Por la absolución José Abel Guastela Capello Por la condena Alfredo Jaegli Caballero Por la condena Blas Llano Por la condena Clarisa Marín de López Por la condena Ana María Mendoza de Hacha Por la condena Juan Darío Monjes Espínola Por la condena Silvio Ovelar Benítez Por la condena Lino César Oviedo Por la condena Jorge Oviedo Mato Por la condena Sicto Pereira Galeano Contra el juicio político María Dina Roa Rojas Por la condena Miguel Abdón Zaguier Carmona Por la condena Lilian Samaniego González Por la condena Alfredo Estroesner Domínguez Ausente Julio César Velázquez Tillería Por la condena Julio César Velázquez Tillería Lucio Vergara Ríos Condena Luis Alberto Wagner Lezcano En defensa de la democracia Por la absolución La votación Nominal Arroja el siguiente Resultado Dos ausentes Por el rechazo Cuatro votos Y por la condena Treinta y nueve Votos Conforme Conforme al resultado De la votación nominal Se declara Culpable Al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez Y por lo tanto Queda separado De pleno derecho De su cargo Se hará Las comunicaciones Correspondientes Cuatro votos